web actualizada y con un monitoreo adecuado. Eso va a facilitar mucho, no resuelve todo, pero facilita la comunicación para resolver los problemas. Dos últimos temas. Es indispensable que exista una mejor articulación dentro de los niveles de gobierno. ¿Cuál es uno de los problemas que hay? Y que ustedes viven como municipios, se han sido señalados en casi todas las intervenciones. A veces el Ministerio de Transportes hace una carretera por acá. El Ministerio de Salud pone una posta médica por acá y el Ministerio de Vivienda hace el agua potable por acá. O sea, es como si fuera una cosa desarticulada. No se puede ver la obra pública, la inversión pública aislada. Hay que verla en el territorio, hay que verla articulada. Porque el territorio articula la política pública y articula la concertación. Ahí es donde se requiere atender la salud, hay que empezar ascendiendo el agua potable. Porque si no, no se atiende la salud. Y ahí es donde se pone una carretera, hay que ver el tema productivo. Porque la carretera no es solamente para mirar cómo transitan los carros que pasan, es para llevar las cargas y para mejorar la producción. En ese sentido, es que hay que mejorar la articulación entre los niveles de gobierno. Eso supone que el Congreso también tome en su agenda la necesidad de relanzar los procesos de descentralización. Ahí hay varias iniciativas legislativas. No voy a mencionar ese punto, pero sí es un tema indispensable para que se articule mejor la relación. Usted ha señalado varios problemas entre los municipios distritales y los provinciales, entre los distritales y provinciales y los regionales, y de todos con el gobierno nacional. Hay que mejorar sistemas que ahora, en este momento, no están caminando bien. Porque la administración, con las transferencias sin recursos, se ha transferido competencias sin transferir recursos. O sea, se le transfiere la mesa para que organice el sistema de riesgo y no se le da el recurso. Ese es un error que se ha cometido en los años pasados, que hay que corregirlo. Hay 83 millones de soles de deuda de transferencias que se han dado sin los recursos, transferencias de competencias sin dinero. Eso es un engaño. Eso hay que corregirlo. Y para eso hay que mejorar la relación articulada entre todos los niveles del gobierno. Y por último, una solución fundamental a muchos de los temas es la asociatividad. Asociatividad municipal y regional. Existe un mecanismo que ahora está incentivando, sé que hay muy buena receptividad, que son las mancomunidades municipales y regionales. Permiten identificar proyectos comunes, objetivos comunes, y resolverlos aportando todos, inclusive con respaldo del gobierno nacional. Por eso les invoco a continuar con ese esfuerzo que ahora parece casi una epidemia, de generalizar mucho más mancomunidades para justamente buscar resolver en conjunto problemas que son comunes en los cuales el gobierno nacional tiene que apoyar. Estos son solamente algunos de los temas. Hay muchos más. Lo que creo que esta reunión nos demuestra es que el Perú, así como el Congreso, convoca a los municipios vitales para dialogar y conversar y buscar resolver problemas, el Perú en su conjunto también está convocándonos a todos porque los cambios ya empezaron y el gobierno del presidente Humana los ha iniciado con toda firmeza. Muchas gracias. Gracias a mí, al doctor Manuel Dauner E. Guaguirre.